Buenos días, pinches deliciosos. ¿Cómo están? Bien, qué bueno. Estoy vestida de calabaza porque Halloween. Esta es la versión servicio al cliente Halloween. Este, aunque seamos sinceros, casi siempre es Halloween en esta oficina. En fin, ¿están listos? Se abre la oficina de servicio al cliente. A ver cómo nos va hoy. Sale, bye. Güey, cuando vienen las apuestas, empiecen con algo menos traumático. Váyanse a Las Vegas un fin de semana y jueguen blackjack. ¿Qué tipo de apuestas culeras son estas? Mínimo en Las Vegas si pierdes te puedes ir a un bufeta a comer alitas de pollo en vez de estar tragando pedazos de mierda. Yo creo que este tipo de problemas vienen de no haber tenido suficientes peluches cuando eras niña. No me imagino las pláticas con tus amigas. Así de sí, es que eras súper buena persona y sí lo amaba. Pero no tenía las bolas tan peludas. Permíteme leerte tu horóscopo del día. Tu horóscopo del día dice, procura con todas tus fuerzas no ser un pendejo. Tus números de la suerte son 666 y también dice que si te metes con la hermana de tu novia, te van a mandar a la mierda. Yo si fuera tú le diría, mira hijo de la chingada. Escúchame culero. A estas alturas de mi vida yo necesito a alguien que me hable bonito. Si no me vas a hablar bonito, vete a la chingada. Bueno, te gusta comer. Yo no veo el problema. A menos de que tu novia sea de las que come ensaladas sin aderezo y esas cosas horribles. Pero güey, yo siempre digo que te mate la gastritis, pero no el antojo. Que no se vuelva costumbre dar todo cuando la otra persona no da nada. Porque corres el riesgo de convertirte en el tipo de persona que da todo cuando no le dan nada. Acogida de Halloween. Bueno, en realidad todavía tienes tres días para encontrarte a alguien más con quien tener una acogida de Halloween. Vas con todo. Yo creo en ti. ¿En qué momento te convertiste en tu mamá? ¡Cómprate otro! ¡No mames! ¡Qué bien! Eso está súper bien. La verdad es que después de un rato te da gusto que existen los exes. Digo, ya no te dan ganas de convivir tanto y no te dan ganas de volver a bailar ese vals. Pero te da gusto que existan y que ahí anden pastando cualvacas por el mundo. ¡Chingón! ¿Tú no sabes hablar del clima o qué? Mucha información, ¿no? O sea, solo dile como que hoy hace más frío que ayer, ¿no? Ja, 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 wiri, wiri, bye. ¿Será prudente que yo meta la mano dentro de la boca de un cocodrilo? ¡No mames, güey! Número uno. El cereal va mojado. Número dos, está aguado porque les estoy ayudando con sus pendejadas. Y número tres, primero el cereal y luego la leche. Te lo voy a decir de una vez. No todas las mujeres tenemos los pies de modelo de, güey, no sé, pinches zapatos súper caros que cuestan un coche. Algunas tenemos garras de dinosaurio. Tal vez por eso. Y otra cosa, ¿qué pedo con esta era del amor por los pies? Los que se ofenden por todo no tienen idea que dan muchísima hueva. No saben. Y da hueva decirles que dan hueva porque se ofenden. Es un pozo sin fondo. Mi recomendación es guardar sana distancia de los culeros que se ofenden por todo. Siento que hay que agradecer un poco que ahorita no eres cantante de ópera y que ahorita tus cuerdas vocales no podrían sostener un concierto. En fin. Hombres, límites. Si ya te la está mamando tu novia, no es necesario que se la insartes hasta acá. Amén. ¿Sí? Y eso que hoy estoy como más de Halloween, o sea, como más dark, ya sabes, me hice acá abajo más oscurito, un poco de rímel y así. No, si me vieras en un día así donde sí me arreglo bien y todo. El mundo está lleno de diferentes gustos. Si tú quieres tener el chango peludo, ten el chango peludo. Y que nadie llegue y te diga, depílate el chango. Diles, no, güey, depílatelo tú. A mí me gusta el chango peludo. Te imaginé toda, ya sabes, no puedo parar. Güey, ¿por qué son tan atascados? No seas tan atascada, deliciosa, te vas a lastimar. Todo así como Edward Scissorhands. Según yo, y puedo estar equivocada, está muy de moda estar bien pendejo. Y luego entre más pendejos están, más atención les ponemos, entonces se esfuerzan en ser más pendejos. Está cabrón. Según yo, y puedo estar equivocada, está muy de moda estar bien pendejo. Y luego entre más pendejos están, más atención les ponemos, entonces se esfuerzan en ser más pendejos. Está cabrón. Le quieres pegar a tu prima porque te quitó a tu ex. Güey, ¿cuántos años tienes? ¿Siete? Al trabajo te llevas una lonchera. Las mujeres de verdad se jalonean el pelo, ¿ok? Para que vean que no todo es meterse demasiados dedos y desgarrarse las vaginas. Gran noticia. Felicidades, deliciosa. ¡Qué emoción! Eso, chingada madre. Mira, mi sueño en la vida no era hacer rompehogares. Pero hay trabajos muy difíciles en este mundo y alguien los tiene que hacer. No son fáciles, pero alguien los tiene que hacer. Niñas, sus novios pueden seguir a todas las zorras del mundo en redes sociales con tetotas y nalgotas, pero están con ustedes. Paren de mamar y sean más seguras de sí mismas, ¿ok? ¿Cómo serán los besos de calabaza? ¿Así? No me vas a hacer estas mamadas. Te amo. Síganla. Esta vieja es lo más. A veces hacemos cosas y no sabemos por qué hacemos esas cosas. Pero no hay mejor sentimiento en este mundo que hacer las cosas con huevos. Si lo hiciste, es porque lo querías hacer. Ahora ponte los huevos y disfrútalo. Órale. ¿Neta? Qué loco, nunca había escuchado eso. No te creas, qué chingón. Pero ¿por qué tan formal? Si somos familia. Oye, mi amor. Chinga tu madre. Tengan muchísimo cuidado. Hay una epidemia de pitos chicos. Repito. Epidemia de pitos chicos. Por favor, mantengan la calma. Ahorita llego a sus preguntas. Lo normal son 15 a 25 días de cuarentena. Por favor, traten de mantener la calma. Todo va a estar bien. ¿Sí? Un millonario. Uy. Esta está súper fácil. Yo si fuera tú, la llevaba a los tacos. Así. A unos tacos en la calle. Unos buenos tacos. Para que sepa lo que es bueno. Si no quieres olvidar a alguien, dedícale una canción. Pero cuidado. Porque una vez que dedicas una canción, esa canción nunca volverá a ser la misma. Pero nunca la vas a olvidar. Ni a ella, ni a la canción. Listo, deliciosos. Con eso cerramos la oficina de servicio al cliente por hoy. Yo siento que hoy aprendimos mucho. Todavía no estoy segura exactamente qué, pero seguro algo. Oigan, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Traten de portarse tan tititito bien de aquí a la próxima, ¿ok? Los amo. Sale, bye.